bienvenidos de nuevo vamos a hacer de nuevo esta transmisión porque pues bueno teníamos un poquito de tos y entonces fuimos a tomar agüita y ya estábamos un poco más fresquitos para venir a hablarles de cosas de traducción de alemania de un montón de cosas muy interesantes entonces pues bueno exacto habíamos quedado en que los alemanes el primero de enero se dijeron se dijeron guten hoch ins novia ya porque esa es la manera en que los alemanes dicen feliz año entonces literalmente se están diciendo buen deslizamiento si yo como quien dice guten morgen guten tag dicen good much si entonces good much quiere decir feliz año simplemente o sea ellos también dicen ella fru es fru es novia bueno en fin también dicen la palabra novia pero pues es en alemán al alemán pues diríamos guten hoch y se dijeron eso los alemanes el primero de enero y bueno acá nos dijimos feliz año y bueno ya vamos la mitad del mes ustedes pueden creer que es ya 14 de enero pues es ya 14 de enero entonces bueno vamos ya en la mitad del mes de enero de 2023 son las 6 y 8 de la tarde se va acabando el día y pues bueno continúa la vida continuó la rutina continúan las actividades así que estamos acá hablándoles de alemania hablándoles de colombia de un montón de cosas muy importantes y hablándoles de los espacios de las lenguas de las culturas de los pueblos entonces estamos acá de nuevo para hacer una transmisión directamente acá en el canal de youtube porque no habíamos hecho transmisiones acá en youtube porque no se podían hacer directamente desde el smartphone por alguna razón el smartphone no me permitía hacer transmisiones en vivo ahora si las puedo hacer entonces vamos a hacer transmisiones de cambio van a ver acá y bueno esto también es para invitarlos a que compartan los contenidos que ustedes encuentran por ahí de mi canal o en el podcast también que compartan eso en todos los lugares donde lo puedan hacer eso me ayuda muchísimo también para crear una comunidad para crear pues un una un grupo de personas de usuarios de internet interesados en los temas que yo les propongo acá en los temas de traducción en las discusiones sobre teoría sobre práctica de traducción entonces pues bueno no habíamos podido hacer las transmisiones con la herramienta de youtube desde acá desde el teléfono estamos transmitiendo en este momento desde el celular desde el teléfono desde desde el teléfono móvil y es muy chévere así que esperen más transmisiones y esperen más contenidos como estos este lo hemos titulado ángela merkel la alemania oriental y la alemania occidental entonces qué vamos a hacer les voy a leer un fragmento de un discurso que hizo ángela merkel ángela merkel es la ex canciller alemana pues lo que en alemán diríamos de bundes kanzlerin cierto entonces eso es me le por la check saliendo así braviando en la televisión alemana diciendo que en los años 90 merkel se presentaba a sí misma diciendo es bien ministra es bien realista son dos frases en alemán que quiere decir yo soy ministro soy realista entre ese es el argumento de una señorita que se llama nele polacek ok que a gente ya decía que ángela merkel en los 90 no se presentaba con ese lenguaje inclusivo o sea es decir ella no decía es bien ministering lo que o sea no hay que ponerle esa y esa n al final para indicar el femenino no ministra es bien ministra es bien realista era una cita de ángela merkel en los años 90 pero hoy en día tenemos que decir que ángela merkel es la canciller alemana no es el canciller alemán es la canciller la entonces lo mismo en alemán que toca si no podemos decir que es bundes kanzler sino bundes kanzlerin entonces ahí les dejo el tema del lenguaje inclusivo ustedes me dicen en alemán hay tres géneros gramaticales en contraposición a dos géneros que tiene el español en español solamente las palabras son de género masculino y son de género femenino en alemán entonces son más masculinos femeninos y son neutrales y eso es arbitrario es uno siempre concuerda y en fin entonces este es la canciller alemana de bundes kanzler en ángela merkel pues que fue a la canciller hasta hace unos años porque ya no es la canciller el cancela que el canciller en este momento es un señor del partido socialdemócrata que se llama olaf solts entonces el señor sol sea eso es el actual el actual canciller alemán pero bueno de pronto no es una figura tan mediática como si lo fue ángela merkel la usa ángela merkel le tocó todo el asunto de los migrantes en el año de 2015 en 2015 pues adivinen yo estuve allá en alemania y si o sea esa vaina del tema migrante era así tenso vacía sabe una cosa muy tensionante todo el tema migrante en ese año porque en 2015 fue en el año donde más se recibieron migrantes en alemania eso fue el año 2015 para para el país alemán y estaba ángela merkel y entonces mucha gente le reprochó a ángela merkel sus políticas de fronteras abiertas entonces que no que para qué están recibiendo tanta gente que alemania no los puede recibir a todo en fin o sea una cosa pues muy tensionante sí y uno cómo se va a enterar de todos esos asuntos pues porque no sabe el idioma porque no sabe el alemán y uno lee la prensa en esa lengua y uno escucha noticieros y uno habla con la gente y le cuentan uno cosas y dicen cosas y en fin entonces como estábamos allá entonces uno veía grafitis y pintas así en las calles o sea bueno en fin entonces después les cuento más sobre eso el hecho es que ángela merkel si en el año 2021 si en 2021 ángela merkel hizo un discurso para el día de la unidad alemana si entonces eso es lo que en alemán eso es la fiesta nacional alemana básicamente que es el 3 de octubre si el 3 de octubre es el en alemán se dice tarde a 8 así se llama eso otra vez el tag de 8 es el día de la unidad alemana en que es el 3 de octubre es el día en que se conmemora que que alemania se reunifica ok entonces por eso es la alemania occidental y la alemania oriental ok porque en el siglo 20 habían dos alemanias entonces en la historia que se que narra alemania de sí misma es la historia de la reunificación de la vida a ningún es así se llama es un alemán se llama divina sea ningún la reunificación alemana entonces quiere decir que la alemania occidental se reunifica con la oriental en fin entonces ángela merkel venía de la alemania oriental entonces eso es muy importante en todo el contexto alemán de que ángela merkel era o si un día o sea es lo que ellos dicen o si y veces y entonces los osis son los que vienen del post del oeste y los veces pues de la palabra ves no entonces ves y otros entonces los osis y los veces ya antes que ángela merkel es osita bueno entonces vamos a leer vamos a aprovechar esta oportunidad para leer la transcripción del discurso en alemán y después la traducción que naturalmente es fabricada por mí yo he fabricado la traducción al español de este fragmento del discurso de ángela merkel o sea a ver vayan y hagan eso entonces se ponen a escuchar discursos de políticos en alemán y se ponen a hacer traducciones de eso a ver y lo mismo con 10 políticos en francés y políticos británicos y los americanos están me encanta escuchar digamos estadounidenses a los demócratas a los republicanos en fin eso es muy interesante entonces bueno vamos a leer vamos a hacer la declamación de del texto en alemán y después el texto en español y eso es lo que tenemos para esta transmisión entonces en alemán dice ich möchte ihnen dazu ein beispiel aus meinem leben erzählen in einem ende letzten jahres von der konrad adenauer stiftung herausgegebenen buch mit vielen beiträgen und positionen zur geschichte der cdu heißt es in einem der dort veröffentlichen aufsätze über mich sie die als 35 jährige mit dem ballast ihrer ddr biografie in den wendetagen zur cdu kam konnte natürlich kein von der picke auf sozialisiertes cdu gewächs alt bundes republikanischer prägung sein die ddr biografie also eine persönliche lebensgeschichte von in meinem fall 35 jahren in einem staat der diktatur und repression ballast dem duden nach also eine schwere last die in der regel als fracht von geringem wert zum gewichtsausgleich mitgeführt wird oder als unnutzer last überflüssige bürde abgeworfen werden kann dass das war der duden ich erzähle das hier nicht um mich zu beklagen auch hierzu möchte ich ihnen ein beispiel aus meinem leben erzählen auch dieses beispiel erzähle ich nur weil ich es bezeichnet und damit am tag der deutschen einheit bedenkenswert finde in einem ende letzten jahres in der welt am sonntag erschienenen artikel schrieb ein im übrigen von mir sehr geächteter und geschätzter journalist und autor bezugnehmend auf eine antwort von mir in einer pressekonferenz am 15 september 2015 unter anderem und sie tat etwas was keiner ihrer amtsvorgänger je getan hatte sie distanzierte sich einen atemzug lang von der republik deren zweite dienerin sie doch war sie sagte wenn man sich dafür entschuldigen müsse in der flüchtlingskrise ein freundliches gesicht gezeigt zu haben dann ist das nicht mein land da blitzte einen moment lang durch das sie keine geborene sondern eine angelehrte bundesdeutsche und europäerin ist bueno muy bien entonces este es el fragmento del discurso bueno vamos a leer ahora la traducción que hemos hecho bueno esa es mi lectura en alemán bueno y no es lo mismo tener un texto alemán leerlo que comunicarse con una persona en vivo en fin o sea uno tiene acento es muy difícil la la cuestión fonética a veces es compleja manejarla porque pues bueno los acentos son muy fuertes pero esa es la idea digamos estos ejercicios de lectura en voz alta también se recomienda hacerlos que los alumnos hagan eso que los estudiantes de lenguas pues lean textos en voz alta y se escuchen en fin bueno entonces bueno esa fue mi lectura así de este fragmento esto lo hicimos en una clase una vez con unos alumnos y bueno pues y fabricamos juntos la traducción en fin es bueno o sea yo les dije que esto era trabajo mío pero ahora trabajo mío es la de mis estudiantes ya así así trabajan los académicos bueno entonces vamos a hacer la lectura del texto de español dice me gustaría contarles una anécdota en un libro editado a finales del año pasado por la fundación conrad adenaua que tenía que contenía varios textos y opiniones sobre la historia del cdu se escribió lo siguiente sobre mí en uno de los ensayos publicados vamos a ver un poco de contexto el cdu es el partido político al cual pertenece ángela merkel el cdu quiere decir crisis de noche unión pues en español es la unión cristiana de alemania así hace de crisis de noche unión entonces son los cristianos alemanes pues bueno se escribió sobre mí lo siguiente ángela merkel quien con 35 años llegó al cdu en un momento de cambio con el lastre de su biografía germano oriental ni es un retoño original del partido ni tiene su tradicional carácter republicano mi biografía germano oriental es decir una historia de vida personal de en mi caso 35 años de dictadura estatal y represión un lastre se pregunta merkel según el diccionario de duden el famoso duden diccionario un lastre es generalmente una carga pesada de poco valor que puede ser intercambiada por su peso o ser desechada como una carga innecesaria y sin utilidad así dice el duden no les cuento de esto para quejarme me gustaría contarles otra anécdota les cuento esta anécdota porque me parece importante tomarla en consideración en el día de la unidad alemana muy bien exacto es el día 3 de octubre del año 2021 en un artículo publicado el año pasado en el periódico veld amzontag un periodista de autor a quien por cierto le tengo bastante aprecio escribió lo siguiente sobre un comentario que hice en una conferencia de una conferencia de prensa el 15 de septiembre de 2015 y ella hizo algo que ninguno de sus predecesores había hecho jamás se distanció por un instante de la república a la cual le sirve merkel dijo si uno se tiene que disculpar por el hecho de haber mostrado un rostro amigable ante la crisis de refugiados entonces ese no es mi país por un momento fue evidente que merkel no es ni alemana ni europea de origen sino de aprendizaje y hasta ahí llega la traducción entonces es ese comentario que hace ese periodista se dice dice es evidente por un momento es evidente que merkel no es alemana que no es europea de origen sino de aprendizaje a entonces ángela merkel es la canciller de alemania o sea hacer el canciller alemán imagínate eso es como una posición muy importante siendo el canciller alemán entonces le toca seguirse aguantando gente que le sí que no es alemana original que no es europea como tal que ya viene del bloque socialista del bloque post soviético entonces toda la vida recalcando alemania tiene ese problema alemania tiene el problema de que entonces los los lo que se llama de novia en lenda no los nuevos los nuevos estados federados que son pues exacto que son esta mecklenburgo pomerano occidental brandenburgo berlín sajones a una ángel turingia que eso es el oriente de alemania ángela merkel viene de mecklenburgo pomerano occidental si hay hay que una ciudad que se llama rock y dejó esto que eso es ese 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 futbolista que se llama cross nos vimos una entrevista de cross hablando así en alemán es muy interesante el mundo del fútbol a través de sus de sus mismos protagonistas escuchándolos en su idioma sino a través de traducciones de periodistas y tales nada va uno a las cual a cada o lo original hablaremos de las entrevistas a cross a thomas miller de todos de todo eso les voy a hablar desde allá de ángela merkel es de allá de mecklenburgo pomerano occidental y entonces la pomerania si pomerania occidental es en alemania pomerania oriental pues en polonia no entonces exacto ángela merkel tiene que ver es con ese mundo soviético o sea hay un artículo de la revista spiegel decía que ángela merkel tenía una foto de catalina la grande en el escritorio así o sea entonces ángela merkel con una foto de catalina la grande pues o sea eso tiene pues todo el sentido del mundo es bueno entonces que no que ángela merkel no es europea como tal que no tal es una cosa y como en dentro del mismo contexto alemán entre ellos o sea entre los mismos que hablan alemán que hablan ese idioma se hacen esas se hacen esas tiraderas se hacen esas pullas en que no que usted es de que no está aquí ustedes nos nos anexaron entonces por otro lado los los orientales dicen eso nosotros nos sentimos es anexados a ustedes a los a los occidentales de los occidentales tenían pues la plata del plan marshall era donde entrato a la peso que quiere decir era la americanización de los eeuu es así que entonces entra un montón de plata de los eeuu allá alemania que entra es a la alemania occidental no a la alemania oriental entonces entonces las carreteras chéveres y todo eso está en ese están es en baja sajón ya en baviera no están no están en brandenburgo días entonces ya ese es el contexto alemán si entonces hay una película incluso que se llama y si un o si ese es y si ese es el es el diminutivo de isabella y o si es el diminutivo de oscar es lo mismo exacto una y si que es de que es del oeste un o si que tan que conciencialmente también es o si o sea también de lo es también del este de lo que era la alemania oriental si entonces si uno habla con un alemán lo que es alemán de la república federal alemania y entonces la cosa es la cosa de que si usted proviene es del bloque oriental o del bloque occidental y que eso tiene ciertas implicaciones en su vida en fin hay una película que se llama adiós a lenin entonces es un buen momento para ir a ver si esa película de las personas que la hayan visto pues vuelvan y la ven en los que no busquen la se llama señalado en inglés la pueden encontrarse se llama goodbye lenin entonces ahí cuentan es otra película que se pueden ir a ver es la vida de los otros hemos hablado mucho de la vida de los otros de la banda sonora que es el poema de wolfgang borshardt que se llama inténtalo ese poema que se llama versú es el que dice este el de smith ninden rey en el versú gut zu sein intenta hacer el bien es lo que dice ese poema de wolfgang borshardt que es la banda sonora de la vida de los otros una película impresionante para que vayan y aprendan sobre todo ese contexto de la alemania soviética no es entonces es el fantasma del estalinismo también en alemania así una cosa que pues cuesta mucho precisamente hasta hasta ser muy relativamente pocos empezaron a desclasificar documentos de la de la de la de la stasi ok o sea que era la la stasi jaja es la que era como un cuerpo de seguridad que tenía chuzada a toda la mano a toda a toda la a toda el bloque oriental de alemania es claro se echó sabes que o sea que había gente así debajo de las paredes de su casa escuchando lo que usted decía o sea una cosa impresionante entonces eso lo ve uno en la vida de los otros esa película le hicieron basada en esos relatos entonces o sea es toda la desclasificación de sus documentos y bueno nos estamos entrenando y un montón de cosas hay que bueno sabe porque alemania y que los nazis y está que ellos hicieron el nazismo bueno sí o que hay otras hay otros episodios de la vida alemania que son también que valen la pena también revisarlos por ejemplo esos episodios del estalinismo digamos de todo lo todo toda la influencia soviética que hubo allí es bueno ángela merkel viene todo eso por eso es tan importante que ya haya sido que ya haya llegado a ser canciller que ya haya llegado a la posición de canciller porque venía de la alemania orientada al que era la alemania que tenía menos plata menos oportunidades menos dinero está ahí entonces bueno en fin o sea una historia es impresionante habíamos habíamos hablado de un libro que se llamaba la física del poder que lo hizo que lo hizo una una pastuzas ni una persona de pasto acá que está en alemania con una colombo-alemana siento es una pedidos periodistas que hicieron una investigación súper chévere sobre ángela merkel y allí cuentan anécdotas sobre ella igual eso es lo que teníamos para esta transmisión vamos a escribir el episodio 11 y el episodio 12 del podcast y para que vayan al podcast también aprovechamos la oportunidad para que vayan al spotify y busquen el programa que se llama traductología allí van a escuchar más de estos contenidos más de estas cosas muchas de las cosas que yo menciono acá las extiendo las expongo un poco más en otras partes de internet entonces ya hay hartos contenidos para que ustedes los compartan y bueno estamos en contacto y estos fueron los espacios donde interactúan las lenguas los pueblos las culturas los espacios de habla inglesa a los espacios de habla alemana los espacios de habla francesa los espacios del habla bogotana de mi persona los espacios de la lingüística de la literatura de la cultura de la filosofía los espacios de sergio bolaños de conchita otero de amparo hurtado de los intercambios académicos de los espacios de las técnicas los métodos y las estrategias de traducción estuvo con ustedes el mismísimo señor traductología hoy desde el barrio de teusaquillo por la carrera 30